Te voy a contar ahora la siguiente noticia porque en el marco de la segunda cumbre académica del conocimiento Unión Europea, Latinoamericana y también el Caribe, el ministro de Educación Jaime Persic mantuvo una reunión con el ministro de Universidades de España, John Subirats, donde acordaron trabajar en un centro universitario argentino-español para financiar investigaciones en ambos países. Tuvimos una reunión con el ministro de Universidades de España, John Subirats, donde acordamos retomar temas que teníamos en conjunto, temas de homologación de títulos, la posibilidad de que los argentinos, en las mismas condiciones que los españoles en Argentina, tengan acceso a la universidad aquí en España. Y una propuesta de construir un centro de estudios argentino-español, cotitulando, financiando, cofinanciando la investigación, estableciendo prioridades entre universidades argentinas y universidades en España para trabajar sobre eso. El libro Fundamentos de Economía, como tiene un enfoque heterodoxo, que intenta presentar las teorías de una manera histórica, de una manera crítica, de contrarrestarlas entre sí, tiene una presentación que no es aleatoria, el orden del libro no es aleatorio, sino que sigue el devenir histórico de la ciencia económica. Creemos que el recorrido es introductorio, pero muy potente para intentar introducir las principales teorías y para que ello sirva a entender economías como la novia. El libro está en formato digital en el portal del editorial de nuestra universidad, de la DUNPAS, por eso es de libre acceso y descarga en forma gratuita por cualquier usuario. El acceso democrático al saber que es una preocupación fundamental en nuestra DUNPAS. Pero además, puede trascender el aula, porque nosotros lo vamos a usar en el aula, pero como se introducen en el libro los debates reales y los debates que están hoy en día en jaque, nos parece que puede llegar a trascender el aula y si es así, bienvenido sea para que esta democracia de saber sea aún más potente. La verdad, en primer lugar, estamos muy contentos de poder presentar el libro, finalmente, después de mucho trabajo, que tiene que ver con esto, con poder enseñar economía en una universidad como la Universidad Nacional de José C. Paz. El desafío de la enseñanza de economía, sobre todo en las materias introductorias, nunca es fácil. Existen libros de texto que siempre mantienen una misma línea, que es una línea liberal, una línea ortodoxa, una línea que es muy difícil encontrar un anclaje en la realidad, sobre todo en la realidad de nuestro país, y de nuestra provincia y del conurbano. Con lo cual, lo que buscamos acá, que es un libro que hicimos todos, docentes, profesores de economía de la Universidad Nacional de José C. Paz, fue tratar de pensar la economía en el marco de la realidad de la economía argentina, los desafíos del desarrollo económico de la economía argentina, de la provincia de Buenos Aires. Así que de eso se trata, poder pensar cómo poder construir un pensamiento económico, cómo formar profesionales críticos que puedan pensar la economía desde otro lugar donde se piensa comúnmente. Hay que pensar en los desafíos del desarrollo y eso es lo que hacemos acá, tratar de pensar los diferentes temas de la teoría económica, pero pensado desde otra matriz teórica y con mucho anclaje en la práctica, mucho anclaje en la realidad. Un premio muy importante porque es reconocer un trabajo continuo que venimos realizando, no en algunos meses, sino es un trabajo que lleva muchos años, y es el trabajo de un conjunto de gente. Quiero reconocerlo, si bien el premio es nominal, es muy pero muy importante decir que atrás de este premio hay 30 personas trabajando en el laboratorio, en el SIDMEJU, y además está toda la gestión desde la Universidad Nacional de Jujuy que ha facilitado que podamos instalar un laboratorio donde se pueda realizar ciencia y tecnología de punta en la Argentina. Tiene que ver con la búsqueda de la sostenibilidad, la búsqueda de tecnologías que sean amigables con el medio ambiente y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo energético. El premio de hecho es en la categoría energía y sostenibilidad, así que de alguna manera sentimos que lo que está avalando es nuestro trabajo en el desarrollo de baterías, ahí el campo de la energía, y nuestro trabajo en la búsqueda de tecnologías más sustentables para la explotación de litio. Todavía, digamos, disfrutando del honor de todo esto, queremos aprovechar siempre, los premios son importantes para dar visibilidad al trabajo que nosotros y nosotras realizamos. Y bueno, en el mes de septiembre el premio se entrega en Buenos Aires, se entregan premios en 21 categorías distintas de las ciencias exactas y naturales, y bueno, y es juntarnos con un montón de colegas súper respetables, y bueno, importante destacar que en esa premiación va a estar presente la Universidad Nacional de Jujuy.